En el mundo, en el mundo, en el mundo, me he encontrado aquí, para la luz, en el mundo, en el mundo. Danielito, despacito o no, así te quiero. Se siente el aire, aún más lineal, está quietito. Bajo la luna Nuestro baile Se hace un rey para Como se hace